La pintura colombiana La maestra Adriana Gómez Como también el maestro Octavio Mendoza De ambos, hace unos meses hicimos un video En los cuales prácticamente era sobre su pintura, sobre su trabajo Y abordamos las temáticas que ellos trabajan y construyen A partir de los imaginarios pintóricos Pero hoy nos congrega otro tema Realmente un tema que nos ha llamado mucho la atención A partir de estas últimas épocas en Colombia y en el mundo Como es el tema de cómo se representa Cómo se expresa Cómo se asume la ciudad contemporánea Y cómo ustedes en sus trabajos realmente la han cifrado y descifrado Sabemos que a lo largo de nuestra historia artística, humana Y sobre todo, por supuesto, política incluso La ciudad ha sido expresada, evocada Ha generado, entre otras cosas, unas ciertas ensoñaciones poéticas muy hermosas Acordémonos de la Ítaca, ¿no? De Ulises Ese hombre navegante que ensoñó la ciudad por el amor Por su Penélope En el caso incluso más reciente de un Whitman en Manhattan Un Baudelaire en París Ensoñando una ciudad que se apenas está construyendo Como esa habitante de ciudad de la modernidad Silva en la aldeana Bogotá Nuestro poeta Un habitante de ciudad como Borges En la modernización permanente de Buenos Aires Y en la pintura tenemos casos muy especiales Desde la perspectiva de cómo la ciudad se volvió texto e imagen Estoy acordándome en estos momentos, por ejemplo De los impresionistas de finales del siglo XIX Las vanguardias, tanto latinoamericanas como europeas Expresaron mucho la ciudad Tanto de goce como de sufrimiento Porque la ciudad también no solamente fue expresada Desde el punto de vista de lo hedónico y el placer Sino la otra parte Esa otra parte que nos dejó la ciudad En un espacio donde era problemático el habitarla De modo que entonces en todos estos momentos Que la ciudad nos atrapa, nos seduce Nos lleva más allá de la simple condición En la cual simplemente la paseamos Y más bien la habitamos Es donde yo creo que el arte Y sobre todo las obras de ustedes dos Hacen ese trabajo Habitan la ciudad La expresan Y fundamentalmente la vitalizan La viven La vuelven obra e imagen En el caso de Adriana Tenemos que tu trabajo Sobre todo una serie que me parece muy interesante En estos aspectos de la ciudad Es la obra algo pendiente Como bien lo decías en el video que hicimos Todo está pendiente Pero en esa obra Hay unos momentos en los cuales Divinizas lo más común Lo ritualizas Vuelves por ejemplo Espacios de la ciudad tan cotidianos Como los semáforos Como algunos espacios de ciudad O cotidianos como las escaleras Que podemos encontrar cuando vamos caminando Por una calle Valdes Sucesos que son insólitos Y extraordinarios Pero también tan comunes Y me gustaría precisamente Abordar ese tema contigo Como de forma general Tu obra Habita Lo común Y lo vuelve maravilloso En tu ciudad Personal Y también colectiva Bueno Carlos Yo llegué a esta serie Básicamente A partir de una reflexión Cotidiana Porque diariamente Tenía yo esa sensación De lo no resuelto De lo no De lo que está por hacer Por terminar Por cerrar ciclos Entonces Siempre hay algo pendiente La vida no termina El día no termina Completo Siempre hay algo más Para el día siguiente Y se convierte En una constante En la vida del ser humano En las obras que hice En esa serie Claro Hago alusión A objetos cotidianos Una escalera Pero es que la escalera No siempre conduce A algún lugar Aunque lo queramos O está El reloj Porque el tiempo El tiempo Nos Nos obliga Nos obliga A cumplir tareas A llegar a algún punto A A terminar O está El balde El balde Creo que fue la primera Obra que hice De esa serie Porque me parecía Que Siempre estaba suspendido El balde Y era en balde En balde Que yo corría A terminar A hacer las cosas Y el balde Seguía pendiente O sea No terminaba Pendiente de un hilo Siempre decimos No mira Es que ya casi termino Es que estoy pendiente De un hilo Entonces aparece La obra Donde estoy Agarrada de un hilo O está cualquiera Pero básicamente Es la experiencia personal Lo que yo percibo Dentro de mí Y lo que percibo Alrededor Entonces pendiente de un hilo Pues también Ahí agarrada de un hilo Por siempre Y no termino ¿Esa es la sensación Que tiene el ciudadano El habitante de ciudad Que siempre deja algo pendiente Incluso la misma muerte? Me parece Que sí es Aunque es osado Decir que todo el mundo Piensa lo mismo Yo a esta altura De mi vida Pienso que es osado Decir Que todos pensamos igual O todos sentimos igual Porque ya no lo pienso así Todos tenemos una percepción Distinta de las cosas De la vida Y de la muerte Y de lo cotidiano Pero yo veo Así A flor de piel Lo que yo percibo Es que la gente Sí vive así Vive Con algo pendiente Me da pie Para precisamente Abordar el tema Que Octavio Trabaja en su pintura Llama la atención Octavio Que en tu trabajo Hay dos Espacios contradictorios Digamos paradójicos En un momento Son espacios De una ciudad Edónica Erótica Sensual Que llama Al goce A los placeres A ese Elemento De recorrerla De forma Grata Digamos Pero en otro momento Hay un espacio De oscuridad De violencia De miedo Digamos Que el habitante Siente constantemente A pesar de lo hedónico Del placer ¿Cómo resuelves tú Ese proceso En la pintura tuya? Sí Eso corresponde mucho A mi personalidad Yo me he aceptado Yo he aceptado Esa complejidad Dentro de mi pensamiento Y la ciudad Es complejidad Y contradicción Es evocación Pero es complejidad Y contradicción Por un lado Es decir Yo represento La ciudad A veces De manera informalista Valga la pena decir Tendiendo a la abstracción Y en donde Hay unos personajes Que tratan de Disolverse Dentro del Del juego De planos Que nos sugiere la ciudad Y en otras pinturas Soy muy objetivo En donde aparecen Claramente seres humanos En rincones De la ciudad La ciudad A pesar de que Estemos dentro de ella Es también Evocación Es ante todo Una evocación Pero muchos dirán ¿Por qué es evocación Si estamos acá? Pues que No la tiene concreta No la tiene concreta Aún así Lo misterioso De la ciudad Es que es evocación Y es ensoñación También Y esto nos viene De muchas cosas De muchos asuntos De la cultura Porque somos hijos De las culturas Que se han desarrollado Y voy a decir Algo sorprendente Incluso de las culturas Que se formaron En el Indo En el Éufrates En el Nilo Y ciudades Que desaparecieron Pero dejaron Una huella En el imaginario Que otros artistas Utilizaron Tú puedes ver Por ejemplo Que muchas De las Iconografías Que representaron Los asirios En sus famosas puertas Fueron utilizadas Por artistas Del surrealismo Por Paul Klee O Max Ernst Incluso El mismo hecho De que hubieran desaparecido Nos dejó Una serie De sensaciones Muy interesantes Yo creo que Tú has representado A la ciudad También Rescatándola De la nada Rescatándola De una mancha Yo he visto Cuadros tuyos En que De una mancha Empiezan a surgir Sugerencias Sobre la ciudad Yo también Lo hago Pero parto Incluso esos cuadros A veces Muchas veces Parten De planteamientos Puramente abstractos ¿Qué es lo que Nos ha quedado? Todos los seres humanos Tenemos una parte De Una parte De arqueólogos En nuestro corazón Y creemos Eso que se destruyó Que ya no existe Por ejemplo En el sur de Irak Yo creo que A todos nos duele Lo que está haciendo El estado islámico Destruyendo Todos esos restos De ciudades Allá en el sur De Irak Eso es un componente También De la forma Como vemos La ciudad Hoy ¿Por qué? Porque ellos crearon Sus imaginarios Alrededor de la puerta Del sol De la escalera Y fueron los primeros Que nos empezaron A vender Desde luego Los griegos También Pero los griegos Lo tomaron De ellos Mira que los griegos Tomaron muchas cosas De Asiria Y de Egipto Y todos los imaginarios Que puedan haber De esos elementos Que ha nombrado Adriana Fueron creados por eso Ya volviendo A Llegando a la representación Como habitante De esta ciudad De este continente Pues Sigo viendo Desde luego Lo que decía Ahora Una gran complejidad social Pero también Alegría También felicidad También seducción También placer También Esa alegría Que se encuentra Incluso masivamente Lo veo Mucho en Adriana Hay unos trabajos Que Adriana hace Sobre todo Sobre el hombre De ciudad masivo El hombre masificado Digamos Lo que decía De una u otra forma El hombre sin rostro Algo que era El hombre de las masas Que perdía el rostro Y perdía las identidades Las identidades En Adriana Yo noto Que hay unos cuadros Que presenta Ese hombre anónimo Ese anonimato Constante Y permanente Que hace que las ciudades Nos desaparezca Como seres humanos Me parece Que es una condición Política Social Que tu planteas allí No se como Lo observas tu En tu trabajo Bueno Pues Básicamente La experiencia De salir a la calle Y ver un grupo De gente Que va a algún lado Y de como Toda la gente Que está a su alrededor Ignora completamente El que está allí Y se convierten En seres sin rostros Multitudes Se pierde la identidad Sobre todo En estas grandes Metrópolis A mi me parece Supremamente grave Grave Para Sobrevivir En un espacio De estos Donde la soledad Se impone Entonces En la obra En las obras De algo pendiente No está esto Pero en la serie De multitudes Si Pues es un tema Que siempre está Digamos que en la serie De algo pendiente Hay mucho color Y mucha alegría Y todo Pero En el fondo En el fondo Está Como esta parte Irónica Sarcástica Del juego Del hombre Dentro de lo urbano De la pelea Por sobrevivir Claro Yo construyo Colores Como para Tener esperanza Pero en un momento Dado Parte tal vez De la desesperanza De ver lo que está sucediendo Tal vez yo Me quiero dar alientos También O compartir Esa esperanza Que quiero que tengamos Aunque es muy difícil Esa es la construcción De Digamos De lo que decía Simel La sociedad De extraños Entre extraños Y un espacio Para una jaula De hierro Que más Beber nos Dijo Que se iba Construyendo La sociedad Contemporánea Del consumo Y del mercado En ese mismo espacio Entre otras cosas Has pensado De pronto Realizar algún Trabajo Sobre esta sociedad Que podemos llamar Las ciudades De las mercancías La ciudad Tienda Las ciudades De las vitrinas Que seducen Tanto Que nos ponen A consumir A desechar Y fundamentalmente A reemplazar ¿Has pensado De pronto Generar Un tipo de trabajo? Realmente no Yo estoy ahorita Haciendo una serie Que es sobre La sombra Es un tema Más Personal Pero es que Este tema Es la consecuencia De todas estas cosas ¿No? Que uno tiene que Volver a sí mismo Para recuperarse Y no ahogarse En este medio ¿Sí? Del consumismo De la soledad De la violencia El conflicto Todo esto Que nos rodea Pues uno tiene que empezar A retraerse un poco más Como artistas Nosotros pues somos Más bien retraídos Pero Volver a sí mismo De una manera más profunda Para lograr Sobrevivir Y entender Lo que nos rodea Sin embargo En esa intimidad Hay imaginarios Mentalidades Del hombre urbano Siguiendo ese recorrido Octavio Tus ciudades Sí presentan De una u otra forma Las ciudades Contemporáneas Del mercado Y sobre todo Mediáticos Hay espacios Para de representación En tu trabajo Sobre todo De La prensa Por ejemplo Los diarios ¿No? Y toda esta ciudad De vitrinas Que seducen Que hechizan Una que otra vitrina Una que otra vitrina Y bastante Sobre todo bares ¿No? Y cafés Que son Muy seductores Y que también Generan De una u otra forma El aspecto del consumo No sé ¿Qué? Sí Pues es una realidad Que Que va más allá De cualquier ideología ¿No? No podemos desconocer Ese aspecto Del goce Que hay en la ciudad Pero como lo dijiste ahora Yo también me voy A veces Hacia la sombra A veces me voy Hacia el misterio De la ciudad Hacia esos rostros Que tratan De desaparecer Uno cuando va Por la ciudad Y yo mismo A veces me siento Me siento actor Como mucha gente Lo puede hacer Tratando de De identificarme Dentro de ese Maremagnum De imágenes Y tratando de saber ¿Qué lugar ocupo yo En eso? Y de dónde De ¿Cuál es la fuente También de esa De esa confusión? ¿No? Pues yo en la universidad Como lo comentábamos La otra vez Me crié Recibí El impacto Del maoísmo Del marxismo Vi muchas cosas Buenas en ella En esa En esas Teorías O como se llame También vi cosas Negativas Y por otro lado Vi Nuestro Pobre país En manos De De esta De esta política Liberal Conservadora En donde El 6% Según algunos Domina El 90% De toda La propiedad Otros dicen Que el 13% Tiene el 76% De la tierra Y todo eso Conduce A una A una A una desesperanza ¿No? A una desesperanza Entonces El pintor ¿Qué puede hacer? Meditar Dentro de Dentro de De esas Dos situaciones Que se dan Y descubre Por ejemplo La violencia Entonces descubre Que ha aumentado En toda América En un 20% En los últimos años La violencia La La delincuencia Adulta Y La delincuencia Juvenil Incluso la delincuencia Infantil Y En general El crimen Pero entonces Uno también piensa ¿Qué corrupción Tan madre Que hay en el poder? Desesperante Entonces uno dice Eso también es violencia Entonces empieza uno En esas En esas obras De sombra Que yo hago Trato de involucrarme Para ver Los distintos rostros De lo que puede ser La vivencia De esa ambigüedad De esa desesperanza Un claro Oscuro Permanente Que En la última serie De Adriana Lo que no tiene nombre Sugestivo Y Problemático Y problemático Nombre O sea Título Para una serie Lo que no tiene nombre Las víctimas El miedo Los asesinatos De este país Los has expresado Los has expuesto Los has lanzado A la cara De los que Hemos mirado tu obra Con una cierta Preocupación Por el país ¿Por qué no nos hablas Un poco De esta serie Que es la última Que tú has Trabajado? Bueno Esta serie Se generó Como un manantial Un día Salió Brotó Yo creo que venía Acumulando Una cantidad De información Que En un momento Dado Salió Yo fui la más Sorprendida Empecé a trabajar Claro Con tres colores Únicamente Negro, rojo Y blanco Y bueno Aparece nuevamente La desesperanza Frente a un país Que se desangra Pero El brochazo La gestualidad El brochazo Blanco Que aparece En todos los cuadros Es la esperanza El deseo De llegar a la paz De construir Un país nuevo En toda la serie Pues aparecen Los protagonistas De la violencia La mujer Los niños Las ciudades vulneradas Bueno Todos los atropellos Y todas las Las cosas Que suceden Dentro de este espacio De conflicto No sé No soy artista política Como ya lo comentaba En otros lugares Pero soy Habitante de este espacio Simplemente Yo escucho Yo vivo Y hay algo Que tengo Acá metido Oye El dolor Nos convierte En las personas Que no sabíamos Que éramos Ahí está Condensado Tú no puedes Señalar a nadie Ni a nada Porque es que Tú no sabes El dolor Que carga Cada persona Entonces Al mismo tiempo Que estoy Retratando Una situación Del país Y del mundo Tengo un respeto Profundo Por las víctimas Que me duelen Esas NN Me duelen Creo que ha sido La serie Más Dura Que he hecho Sí Incluso Comparando Con todo Lo que has Trabajado Desde el punto De vista Femenino Incluso Muchos Elementos De la Parte femenina De tu obra Aparecen allí Incluso La Vejación A las mujeres Por ejemplo Hay unos Unos cuadros Impresionantes Sobre la violencia La mujer Estremecen Y esperemos Que tenerla pronto Expuesta Incluso aquí En este espacio De memoria Que es central Para que esa obra Este aquí Precisamente Porque es la memoria Claro Y hablando Precisamente De la memoria Hablando De estas condiciones Creo que Se nos une Perfectamente El tema De la ciudad Como evocación Que tú decías No nostalgización Sino evocación E invocación Como memoria Colectiva Individual Como posibilidad De rescate De lo que somos Y en lo que estamos Se une Perfectamente Con el trabajo Que ustedes hacen También Desde el fondo Con una expresión Sobre la violencia En este país Me gustaría De pronto Que me hablaran Cómo Ustedes observan La condición Del artista Contemporáneo Frente a lo que Está gestando El arte Contemporáneo Actual Global Es decir Frente a una Sociedad Que mercantiliza Constantemente El arte Que es un arte De rentabilidades ¿Cómo observan Ustedes Su puesto En este momento En un arte En una contemporaneidad Que se está gestando Con distintas técnicas Y está Desterritorializando De una u otra forma El trabajo De la pintura Yo sigo Trabajando en mi pintura Porque Es la herramienta Más próxima A lo que quiero decir Aunque yo Me he metido En algunas otras cosas En cerámica En algunas De escultura Pero respeto A cada artista Que tiene una manera De expresarse Con elementos diferentes A mí me encanta El arte conceptual Lo respeto Pero como en todo Hay bueno Y hay malo En pintura Hay bueno Y hay malo En cada expresión Del arte Claro Entrar a mirar Que es bueno Y malo Pero yo creo Que está En la coherencia Y en la honestidad Del artista Ahí está lo bueno Cuando un artista Es coherente Es maduro Y trabaja En lo que cree Seguramente Produce buen arte Ahora Tiene que tener Otras herramientas Uno no puede ser Facilista Uno tiene que No necesariamente Haber pasado Por la universidad Pero yo creo Que sirve mucho Sirve aprender La pedagogía Todo esto sirve Llenarse elementos Que lo nutran A uno Para ser un buen artista Yo La verdad A estas alturas No me preocupo Si la pintura Entra Dentro de los espacios Comerciales O no Es un poco Digamos Osado No sé Decir no me importa Pero es que considero Que el error Más grande Es haberle puesto Valor comercial A las obras De arte Allí empezó El problema Las obras De arte No tienen precio Ese es básicamente El problema Pero por supuesto Que eso Es lo que funciona O sea Incluso funciona Algo que es Terrible Es que tú Tienes que estar Permanentemente En el mercado De los medios Para que tu obra Se constituya En un valor De cambio Un valor De uso Permanente Y en el caso De Octavio Que has pensado Que se puede pensar Octavio Sobre este problema El destierro La marginación De la pintura Incluso De los espacios De exposiciones De las bienales De los salones Así es Bueno mira Eso Hay algo Que no nos damos cuenta Otra vez El famoso cuento De la posmodernidad La posmodernidad Es un fenómeno Absolutamente norteamericano Que agarró Al planeta entero Y como comenzó Eso pues Comenzó con Una juxtaposición Sobre lo ya dado En la cultura Y en el arte Y los norteamericanos Son buenos para eso Y por qué Se empezó a dar Ese fenómeno Bueno Bueno Partieron de que De que Durante la segunda guerra mundial O antes de eso Muchos artistas europeos Se fueron para Estados Unidos Trasladaron allá Lo que quedaba Del arte moderno Pero Estados Unidos Un país de migrantes Dijo Nosotros necesitamos Nuestro propio arte Entonces Vamos a Machacar Esto que nos queda De arte moderno Y vamos a hacer Lo que a nosotros Nos da la gana Y que resultó Pastiche y vacío ¿Sí? Y de ahí también Resultó El happening Y todas estas Expresiones Que ya se volvieron Del planeta entero Y que de pronto Agarran también A este continente Tan subdesarrollado Entonces Resultamos todos gringos Es que nosotros Pensamos como gringos Y toda la cultura Y toda la pintura Y todas las expresiones Culturales No nos hemos dado cuenta Son agringadas Totalmente De pronto Francia Ha hecho esfuerzos Por no caer en eso ¿No? ¿Qué otra característica Tiene eso? Pues Pues hay un desconocimiento De la historia La historia Para ellos Terminó Y comenzó Lo que ellos Quisieron plantear Punto Plantean incluso La arquitectura De una manera Que Totalmente Que da A expresar Distintos puntos De vista Sobre lo que debe ser La ocupación De los espacios Y en términos Generales Se tiende a creer En casi nada No hay ningún discurso Que valga Cada discurso De una persona Tiene un valor Y punto ¿Qué hace el pintor En medio de eso? Punto uno Como decía Adrián No me disgusta El arte conceptual Depende del artista Cómo lo use Con el arte conceptual Podemos hacer De hecho Mucho arte Contestatario Mucho arte De crítica Igualmente Podemos hacer Un arte Que sea pastiche Y vacío También Eso es lo que nos disgusta Esa partecita Bueno ¿Y en qué estamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué proyectos? Bueno Pues como decía anteriormente Estoy trabajando Una serie Sobre la sombra Y es muy curioso Porque ese Ya lo trabajé En la universidad Fue un tema Que me apasionó En ese momento Y lo estoy retomando ahora Después de tantos años Retomarlo De una manera A ver De una manera Muy íntima Muy De experiencia Personal Bueno Básicamente Mis obras Todas son a través De la experiencia personal Pero La sombra Es El grupo este De ideas Que tenemos Sobre La vida ¿Sí? Lo que nos Lo que traemos Esa historia que traemos ¿Y por qué la sombra, Adriana? Porque la sombra Es ese otro Que tenemos Siempre Es otro Que no se nombra también Que no se nombra Que tampoco tiene nombre Se lo damos Continuamente Le estamos dando nombre A esa sombra Y es la que yo quiero Encontrar Y ponerle nombre Y ubicarla En el espacio Que le corresponde Y estamos Convertidos en sombras ¿No? En este país además Yo hablo De que somos Una generación De seres humanos Desaparecidos En este país Política Social Estética Claro Pero ¿Dónde estamos? Estamos Como en el mito De la caverna Estamos Acá Mirando el muro Y las sombras Que generaron O estamos allá Generando sombras ¿Dónde estamos? Bueno Muy sugestivo Muy poético ¿No? Una serie Sobre las sombras Muy político Además Pues seguramente Aparecí No crea que no Bueno Todo tiene sus condiciones Políticas Sociales Y en el caso Octavio ¿En qué estamos? No pues Yo en general Incluso mucha pintura Mía puede ser Un poquito hedonista Pero Pero surge También me surge Yo puedo hacer Tres cuadros En que Hay algo parecido A la satisfacción De estar en la ciudad Pero inmediatamente Los términos Siento la necesidad De irme al mundo De sombras Y pienso mucho En una frase De Borges Que decía Que Que la famosa frase De Borges Ser colombiano Es un acto de fe Incluso Hace poco Tuve una discusión Telefónica Sobre esa frase Que puede ser interpretada De muchas maneras Incluso Con la desesperanza Entre otras cosas Geográficamente Si Es increíble Que Colombia Sea un país Pero ahora Estamos en un punto En que De verdad De verdad Tantos problemas Nos hacen creer Que el futuro De Colombia No es tan claro No es tan claro Precisamente Por esa injusticia Social Esa acumulación De dinero Por parte De ese 6% O 13% Dice otros Y esa Polarización social Tan tremenda Que quitan la fe En el destino Del país Y cuando me recuerdo Cuando recuerdo De estas cosas Entonces me pongo a pintar A hacer las pinturas De sombra Y de misterio Sobre qué es lo que Nos esperan Pues muchas gracias Maestros Muchas gracias Adriana Muchas gracias Octavio Creo que hemos Dado en el blanco Sobre el asunto Que nos corresponde hoy Que era el problema Que era el problema De la ciudad Y esa ciudad No solamente Habitada por Hombres que Enseñan Sino que también La padecen Y sobre todo De un país Que está Atravesado Exclusivamente Por sombras Por esos Espacios De Inutilidad Y sobre todo Por una violencia Permanente Que se nos hace Cotidiana Lastimosamente Muchas gracias A todos ustedes Y hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias